Hola, buenas y bienvenidos al Heroes of Iron 4, aquí con nuestra campaña con Japón. Y sí, ha llegado la hora. Está todo preparado. En breves iniciaremos la guerra contra la Unión Soviética. Recordemos que, bueno, tiene una gran industria, como ya sabemos, y también tiene una enorme cantidad de recursos naturales, que son vitales para que continuemos nuestro avance en la lucha, bueno, por llevar al fascismo y al eje a una victoria global. Tras grandes victorias contra los aliados, tras haberlos echado del sudeste asiático, haberlos echado de la India, haber echado a muchos países de Oriente Medio, creo que ya estamos preparados. Los aliados no deberían de molestarnos demasiado, han intentado hacer un desembarco en Alemania, y la verdad es que les ha salido un fracaso, bueno, en Alemania, en Francia. Como vemos, tienen aquí muchas divisiones en Bretaña, pero están aisladas, no consiguen avanzar. Lo mismo en la zona de Dunker, que también hicieron por aquí desembarcos y fracasaron. En Noruega definitivamente les echaron de nuevo al mar, y lo mismo pasó cuando intentaron desembarcar en el norte de España. A nosotros de momento no nos han tocado las narices, pero nosotros sí que les hemos hecho grandes bajas, les hemos hundido muchos aviones, muchos barcos, así que en teoría los aliados no deberían de ser un problema en esta guerra. Y nada, vamos a empezar la guerra cuanto antes, con esa espalda cubierta, con un poco la seguridad de que los aliados no nos vayan a molestar, creo que podemos tomarnos una cómoda guerra contra la Unión Soviética. Antes de nada vamos a echarle un repaso a todas las tropas que tenemos. Como veis estamos en 15 de marzo de 1944, me gustaría empezar la guerra el 1 de abril de este mismo año, es decir, dentro de 15 días, así que vamos a echar los últimos retoques. Bien, vamos a empezar por Manchuria. Por aquí, bueno, tenemos 46 divisiones asignadas a conquistar toda esta zona de la Unión Soviética. Había planteado una táctica para echarlos del extremo oriental, pero voy a cambiar la táctica, creo que no va a funcionar si lo hago así. Así que lo que vamos a intentar es cortarles a los soviéticos así, tal cual, le vamos a ocupar la zona de Vladivostok y nada más empezar la guerra. Vale, luego en la zona del Cáucaso, este puede que sea el frente más importante de todos. Tenemos, de hecho es el frente en el que más tropas tenemos asignadas, y eso que es el frente más pequeño. Este frente nos va a ser vital, como ya digo. El Cáucaso está lleno de pozos petrolíferos de petróleo, y capturarlos va a ser vital para dos cosas, una abastecerlos a nosotros mismos y otra dejar al enemigo sin petróleo. El problema es que el Cáucaso, como ya sabemos, tiene una cordillera montañosa de enormes cumbres, y puede que nos cueste mucho avanzar por ahí. Por cierto, parece que los soviéticos no tienen tropas en la zona, por lo tanto, al menos inicialmente debíamos de tener mucha ventaja a la hora de avanzar. Más frentes. El de Asia Central. Frente que, bueno, básicamente va a tener que avanzar muy rápidamente hacia el Mar de Aral, y el objetivo de este frente no es otro que desviar tropas de la Unión Soviética. Como vemos, pues bueno, esta zona no tiene grandes recursos naturales, pero fácilmente les podemos hacer un frente muy grande, y les podemos hacer que desvíen tropas que serían muy necesarias, por ejemplo, en Bielorrusia o en el Cáucaso. Así que, bueno, estará bien atacar por ahí. Luego también tenemos, pues, el amplio frente de Sinkiang y Mongolia, de miles y miles de kilómetros, al cual le tenemos asignados 74 divisiones, y que, bueno, básicamente avanzarán lo antes posible para hacer que Mongolia y Sinkiang capitulen, y una vez que hayan capitulado, pues seguramente les mandaremos nuevas misiones para que se adentren en Rusia, y corten la línea del Transsiberiano, que conecta, pues, lo que es la zona de Manchuria con el resto de Rusia. Una vez que cortemos el Transsiberiano, pues, el extremo oriental de la Unión Soviética, toda Siberia, caerá sin ningún problema. Y nada, por aquí también estamos explorando tropas, pues nada. Nada más que decir. Quitemos pausa. Creo que vamos a estar moviendo algunas divisiones rumbo al frente. Por aquí acabamos de reclutar 12 divisiones nuevas de infantería, que, bueno, se tienen que ir moviendo. Y lo he dicho, el 1 de abril declararemos esa guerra. Han sido muchos meses de preparativos. Desde septiembre llevamos preparando esta guerra, reclutando y entrenando a nuestras tropas. Fijaros, 386 divisiones de infantería, que, bueno, lógicamente muchas están asignadas a otros frentes, como, por ejemplo, proteger las islas que hemos conquistado en el Océano Pacífico. Pero, bueno, en general unas 200 divisiones, por lo poco, estarán en Rusia. Tenemos 54 divisiones de infantería motorizada y 10 de infantería, bueno, de caballería. Infanterías de marines, la verdad es que no tenemos asignadas en Rusia. Y otra cosa que también voy a retocar antes de empezar la guerra, bueno, la verdad es que pueden esperar. Bueno, lo voy a retocar ya. Por aquí estamos construyendo, pues, muchas cosas, que voy a acelerar la producción de, la construcción de industria dedicada a, bueno, a producir armamento. Vamos a construir más fábricas, pues eso, para que produzcan más armamento. Porque después de la Unión Soviética, esto no acabará aquí, no será el final de la campaña, tranquilos, para los que os gusta. Después iremos a por, a por los estadounidenses. Bueno, pues por aquí parece que van a desembarcar en el puerto de Tingyan, en las 12 divisiones, y se van a dirigir hacia Mongolia. Muy bien, también vamos a asignar a esta flota. Vale, nuevo tipo de tanque. Le vamos a asignar la importante misión de, bueno, patrullar el Mar Negro, y algunas partes del Mar Mediterráneo, por si hubiera barcos rusos. Y como digo, vamos a investigar un nuevo tipo de tanques, nos interesa mucho el tipo 61, pero vamos, más de un año de adelantados. Así que nos vamos a poner a investigar de manera urgente esto, infantería antitanque 2. Casi todas nuestras divisiones están proveídas de, de artillería antitanque, pero aún así los rusos tienen muchísimos tanques, posiblemente tenga más tanques que Alemania. Y bueno, nos van a hacer mucho, mucha falta, pues los bazookas, y todo ese tipo de, de armamento destinado a, a destruir, pues tanques ligeros. Los tanques pesados, desde luego, con un bazooka no lo puede destruir, pero, bueno, muchos vehículos blindados, sí que, sí que podemos tener una gran ventaja con, con ese tipo de armamento. También voy a asignar, flota, sí voy a asignar esta flota, a, que patrulle, por las costas del, por las costas orientales de la Unión Soviética, que se patee toda esa zona. Que, bueno, no queremos llevarnos ninguna sorpresa. Los soviéticos, seguramente, tengan bastante submarinos, y no me gustaría que se pusieran a un día, con varios nuestros, aunque, bueno, tenemos muchísimos destructores asignados, a que eso no pueda ocurrir. Muy bien, 25 de marzo, les voy a decir a estos que se muevan por tren, si hace falta, que utilicen las vías férreas, para moverse más rápido. Y nada, una semana, señores. No sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas, de entrar en guerra con la Unión Soviética. De momento, ya veis todos los avances que vamos a hacer, o todos los que pretendemos. No descarto hacer un desembarco en Kanshakt, pero es un poquito más adelante. Quizá reclute por ahí alguna tropa, y las llevemos a un desembarco en Kanshakt, aunque, bueno, en teoría no debería ser, no es una zona que nos interese mucho, pero bueno, siempre es toquearles un poquito las narices. 28 de marzo. Muy bien. Muy, muy bien. Por cierto, acabamos de investigar un nuevo tipo de tanques, los voy a ir produciendo, sí, voy a ir produciendo, aunque sea un tanque en el que no me interesa, y vamos a hacer una cosa. Perdonad por cortaros el hype, pero vamos a diseñar una plantilla de división, uy, perdonad. Vale. Vamos a diseñar una plantilla de división para infantería, para, bueno, para tanques. Vale. Aunque de momento, como sean tanques medios, no, no lo voy a diseñar más. A ver, que me puede interesar de por aquí. Apoyar antitanque, desde luego no. O sí, no lo sé. No sé si con los tanques interesa tener antitanques, puede que sí, eh. Desde luego, ingenieros, logística, y mantenimiento nos interesa. Hospitales quizá no tanto, voy a coger mejor compañía de tres misiones. Y... Ah, bueno, y claro, joder, ya decía yo, se me olvida. Y antiaéreos. Luego, esto que veis aquí de infanterías, los cambiaré por, por, bueno, por equipo de tanques. Tranquilos, eso no va a quedar así. Vale. Pues 30 de marzo. La guerra ya no está, ya está asomando por ahí. Vale, pensaba que esto se iba a darles tiempo de, de moverse, veo que no, pero bueno, no pasa nada. Bien, es primavera, el invierno ruso, aún tardará mucho en llegar hasta octubre. Así que tenemos tiempo para ir tranquilamente. Lo que me preocupa es que Alemania, pues no tiene casi divisiones puestas en la frontera soviética, así que hasta que se movilice va a sufrir un poco, pero bueno. En cuanto se pongan las pilas, no va a haber problema. Bueno, ahí estamos. 1 de abril, a la 1 de la madrugada. Ahí va. No había caído en esto, es verdad, es verdad, se me ha olvidado completamente. Les tengo que hacer una justificación de guerra, para perdonarme, perdonarme. Pues rápidamente, vamos a hacer una justificación de guerra en Vladivostok. Sabía que la tenía que hacer, solo que me he puesto a grabar y se me ha olvidado completamente. Perdonarme, de verdad lo siento, lo siento mucho, pero bueno, no tardamos eso, ni 10 días. Vamos a subir velocidad, de hecho. Vale, y también nos tenemos que salir de las provincias rusas, en las que estemos, ya que, bueno, si estamos en una provincia rusa, no le podemos declarar la guerra. Bueno, mientras también investigamos este avión, vale. Lo siento, de verdad que lo siento. Es que además sabía que lo tenía que hacer, pero no sé, me he puesto a grabar y me he puesto a hablar, a hacer cosillas y tal, y es que se me ha olvidado completamente que tenía que hacer la justificación de guerra. Pero quedan 3 días ya, quedan 2 días, tranquilos. Va a llegar esto en nada. Vale, esto no quiero, no quiero que entren. Vale, tenemos nuevo, nuevo equipo de artillería antitanque. Vale, perfecto, es el antitanque más avanzado. Pues nos vamos a poner con un equipo de apoyo. Vamos a ir a por, uy, perdonar, a por esto, compañía de logística, vale, y, bueno, vamos a actualizar también la producción de antitanque. ahí está. Fijaros que el dibujo ya parece ver que, bueno, este parece mucho más sofisticado. Vale, perfecto, perfecto. Pues en unas horas deberíamos de tener esa justificación de guerra. Ahí está. Bueno, pues ahora sí. Señores, joder, no me jodas, tenemos divisiones en su territorio. ¿Dónde tengo divisiones en su territorio? No me jodas, que esto pensaba que lo había mirado. Esto lo estuve mirando detenidamente para que no ocurrieran estas cosas. Madre mía, ya lo siento. La de retraso que os estoy metiendo, la de hype. Vale, ahora sí, vale, es que teníamos tropas en Mongolia. Vale, pues a por la URSS. Llamamos a nuestros aliados, por supuesto. Creo que todos los del eje van a quererse repartir el pastel. Y vamos allá. Muy bien. Bueno, pues ahora bajamos velocidad y ordenemos a todas nuestras ejércitos que, bueno, lleven a cabo sus misiones. A ti también. Y bueno, ahí se meten pues todos nuestros aliados. Perfecto. Bien. Otra cosa que, bueno, también nos va a tener preocupados en estas primeras semanas, es que había muchas tropas soviéticas dentro de nuestro territorio. Y claro, ahora van a salir ahí en mitad de la nada. Como veis. Así que nos vamos a tener que encargar de eliminarlas, claro. Aunque bueno, por suerte, muchas de ellas van a salir en provincias sin costa, sin puertos ni nada. Y por lo tanto, pues van a ser, vamos, van a ser aniquiladas, puesto que no tendrán suministros. Vamos a por todas ellas. Antes de empezar a hacer nada, quiero, quiero acabar con esas bolsillas. Vale. Parece que no hay muchas, de todos modos. Podría haber sido peor. Creo que Alemania, por aquí tenía más, por aquí hay muchísimas tropas de la República Española que sin duda eso debería ser peor. Pero por cierto, a ver. Ah. A ver, ¿cómo, cómo? Ah, es que estos no se han metido a la garra todavía. Vale, vale, pues ¿y por qué me pedís a...? ¿Se os había llamado? Bueno, se meten de esta manera, no pasa nada. Y Bulgaria no se ha querido meterla, voy a volver a llamar. Vale, ahora sí que va a haber un lío interesantísimo. Porque fijaros, ahora todas las zonas donde había tropas soviéticas, o de sus aliados, como la República Española, pues pasan a, a, bueno, a ser, casi yo diría como rebeldes, porque, en fin. Bueno, y también esto hay que capturarlo. Hay que ir rápido. Y nada, empezamos los primeros avances. Es en el Cáucaso, también en el Oriente Medio, a ver qué tal se nos da. No parece estar muy protegido, pero bueno. Ay, bueno, y aquí nosotros también nos encontramos lo nuestro. Vale, pues muy bien, parece que, que todos los ejércitos, eh, responden. Bueno, y Alemania rompe el pacto, Molotov-Ribbentrop. El pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, un desarrollo sorprendente, en primer look. Otra vez, otro evento mal traducido. Ahora se ha caído. Lo que es menos sorprendente, a ver, bueno, da igual. Alemania ha atacado primero, rompiendo el pacto y volviendo a hablar abiertamente de la Unión Soviética como una amenaza a la que hay que enfrentarse para que sus visiones de futuro se conviertan en realidad. En los líderes soviéticos están menos que satisfechos, pero tal vez están menos sorprendidos por la tradición que dece... ¿Cómo? Por la tradición que decepción de no haber aprovechado la oportunidad de los primeros. Vale, mal traducido otra vez. Bueno, pues nada. Bueno, y aquí también hay aquí también había tropas. En el puerto de Dalian. Uy, este puerto es muy importante, ese no lo podemos perder, ¿eh? Venga, ir rápido a por ellos. Desde el puerto de Dalian suministramos recursos suministros a gran parte de nuestras tropas, así que es importante que los tengamos bien. Aquí vamos a ver si podemos hacer algún pequeño rodeo ya. Si tomáramos Vladivostok y quitáramos este puerto y avanzáramos por aquí, la verdad es que a ver esto. Este frente no sé por qué, pero no se mueve. O se mueve muy lentamente. Es que se está como reorganizando. Veo muchas divisiones moviéndose por dentro. Bueno, los italianos nos cedían divisiones, pero no quiero divisiones italianas. Que se encarguen de luchar en Italia con lo que tengan que hacer. Bueno, estos dos enclaves soviéticos en Turquía por supuesto los vamos a tomar. Esto también. Vale, y la verdad es que lo tenían muy desprotegido los rusos. Vamos a ver si nos aprovechamos. Esto está muy desprotegido por parte de los rusos. Desde luego creo que no se lo esperaban. Vamos a tomar esa ciudad lo antes posible. Avanzar muy rápido, por favor. Vale. Uy, que estoy en pausa. Vale, ya decía yo que no se movían poco. Vale, pues casi puedo subir velocidad. Voy a dejarle... Ahí va. Afganistán se ha unido al eje. Uy, esto son malas noticias, porque como los soviéticos se pongan a avanzar por Afganistán nos pueden joder. Y además Afganistán era un país que lo quería conquistar, pero bueno, no pasa nada. En cualquier caso, bueno, el ejército afganistán no será muy numeroso pero yo supongo que para defenderse será suficiente. Vale. Uy, aquí Bulgaria sigue sin entrar. Quizás no debiera haber llamado Afganistán a la hora que lo pienso. Lo acabo de llamar a la guerra. La caída de Gervartar, pero si ya había caído Gervartar antes. Bueno, ahora cae a manos soviéticas, me parece. Vale, pues este evento ya no salió. Solo que cayó en manos de Alemania y ahora parece que la República la ha conquistado. El... El... El Comintern. Vale. Y por aquí ahora, buf, es un lío de la hostia, África. En África había divisiones de todos los bandos y por lo menos esta zona va a ser un lío, pero bueno. Vale, acaba con todos esos. Quiero que acabe rápido. Vale, la cosa pinta muy bien. Aunque por aquí ya enseguida empezamos a ver divisiones enemigas. Pero mira, aquí en Oriente Medio la verdad es que estamos teniendo un avance bastante rápido. Llevamos ya diez días de guerra y parece que avanzamos rápido. Vale, muy bien. Por Mongolia, ¿qué tal? Hay que tomar un Lambator lo antes posible. Bueno, Bengucu nos da divisiones. Aquí a ver si os ponéis a avanzar rápido. ¿Qué es lo que interesa? Aprovechar que no tienen tropas, hombre. Veo a la IA de... Veo a las tropas de Manchuria muy paradas. Igual es que les haya asignado menos tropas de las que... Es decir, sí, pocas tropas. Igual necesitaba más tropas y he hecho corto. Quizá por eso no se atreven a avanzar mucho. Desde luego en Oriente Medio y en el Cáucaso hemos dado en el clavo. Están avanzando muy rápidamente. El problema es que empiezan a aparecer ya divisiones soviéticas y atención que aquí ya empezamos con la cordillera en sí. Aquí empezamos las altas cumbres y ya veremos a ver si... si ese avance se... continúa. Aquí vamos a decirles que avancen a por Bakú que vemos que esta zona no está muy bien defendida. Vamos muy bien. 15 días de guerra y la verdad es que ya estamos haciendo unos progresos interesantes. Alemania ¿cómo va? Bueno, Alemania está posicionándose todavía. Aún no ha empezado a moverse aunque bueno parece que está enviando sus bombarderos. No solo existe el frente de Bielorrusia también en Suecia habrá ahora guerra porque Suecia está repartida entre... bueno, Escandinavia está repartida mitad y mitad para el eje y mitad para los comunistas y bueno. Lo que sí es que estoy viendo es que Alemania está dejando esto muy desprotegido por aquí. De hecho, fijaros hay cuatro divisiones del eje y todas las que hay aliados. De hecho, no entiendo cómo los aliados no aprovechan para avanzar más. Desde luego se ha pasado Alemania de movilizar sus tropas a los frentes aunque bueno es que también claro, tienen que acabar con España. Uy, aquí cuidado que se nos... vale, Volga ya entra en la garra que era el único país que todavía no se había decidido entrar. Cuidado que aquí no conseguimos acabar con esos soviéticos. Vale, por lo demás por aquí también hay bolsas. Uy, por aquí hay bastantes, sí. Ahí están bueno. A ver, por favor hazme un poco de caso. Gracias. Bueno, estas bolsas yo creo que tarde o temprano las iremos eliminando solo que a ver si me hace que caso la ire. Por aquí también hay joder, es que hay soviéticos por todos lados. Aquí había una bolsita que ya está eliminada. Vimos buques mexicanos y canadienses. Entramos en el veinteavo día de guerra. No, veinteavo, no. Bueno, da igual. Llevamos veinte días de guerra. Vale. Por aquí a ver si podemos cerrar esto y llegar a las costas del mar de Aral. El mar de Aral por cierto, ya sabréis que actualmente es un mar interior que bueno, más que mar se podría decir que es un lago puesto que tiene una concentración salina muy baja igual que el mar Caspio también casi se podría hablar de lago puesto que están ambos bajo nivel del mar creo que el mar Caspio está a cien metros bajo el nivel del mar y el mar de Aral también está más bajo y además son lagos de agua de agua dulce y bueno supongo que ya lo sabréis muchos pero se están secando bueno, el mar de Aral se está secando el Caspio no por suerte el mar de Aral se riega desde desde varios ríos y desde los años 50 hasta los años 80 la Unión Soviética construyó pues muchísimos canales de riego para para bueno plantaciones de algodón querían producir su propio algodón y no tenerlo que importar de otros países y bueno Asia Central Kazajistán Uzbekistán y tal se hicieron enormes plantaciones de algodón y las las consecuencias es que claro los ríos que que alimentaban al mar de Aral pues redujeron mucho su caudal y y bueno se ha ido secando y es que verdaderamente esto es el tamaño que tenía en los años 40 es que actualmente o sea no os podéis imaginar lo pequeño que es o sea sería como una provincia de estos como esto es actualmente el mar de Aral por cierto habéis pedido aquí una batalla naval hostia ah bueno estos son estos son soviéticos me habían parecido canadienses pues les hemos hundido un acorazado y dos dos cruceros pesados siete destructores tres ligeros perfecto al ganistán nos quiere dar fuerzas expedicionarias de momento se las voy a dejar que se las guarde y vale por aquí vamos a cortar el paso tú vuelve aquí vale estamos hemos tomado un lambator ya y aquí estamos muy cerca de tomar esto creo que la unión soviética se va a ver desbordada es que fijaros la unión soviética tiene un frente enorme tiene toda europa en frente y es que todas y es que toda su frontera es es un frente es que normal no creo que creo que nos va a ser muy fácil avanzar básicamente porque es que no va a tener tropas para hostecer todo vale que la unión soviética es mucho de tirar de cantidad de tener pues eso muchísimas divisiones de infantería pero es que aún así es que son miles y miles y miles de kilómetros decenas de miles no sé cuántos kilómetros cuántos kilómetros de línea de frente puede haber en total aquí es que igual hay no sé igual hay 15.000 kilómetros de línea de frente y no exagero así que es lógico que que bueno seguramente se centrará más en defender Europa que es donde tiene la industria pero lo van a tener muy complicado de todos modos eso el eje en Europa no avanza se está si veis se está reuniendo tropas creo que iniciará el avance dentro de poco uy lo malo es eso que le está dejando a los aliados es que a ver esto yo no lo entiendo vale que está sin guerra con la Unión Soviética pero no le regales a los aliados Europa es que no han puesto ninguna división los alemanes fijaros les han regalado están avanzando los aliados como quieren y de hecho aquí también en el sur uy esto lo está haciendo muy mal Alemania se está centrando solo en la Unión Soviética pero es que se ha olvidado totalmente de Francia es que el Geos of Iron 4 lo llevo diciendo desde que lo sacaron la guía tiene tiene muchísimos problemas de que juega fatal pero fatal y lo estamos viendo es que esto es que no tiene ninguna explicación es que esto son errores de programación quiero decir no es que Alemania esté mal de que no tiene tropas suficientes es que la inteligencia artificial está mal programada y ha decidido reunir todas las tropas en un frente solo en vez de ir a por todo o al menos intentar mantener las posiciones y eso pues lo que os digo es un error de los que han hecho el juego no de que Alemania esté débil y tal y eso nos puede uff ya veremos a ver que pasa porque esto como se pongan los aliados a liberar países es que fijaros están avanzando claro como Pedro por su casa ya podemos acabar con la Unión Soviética ahora rápido madre mía por lo menos que los alemanes avancen por aquí ya que no van a hacer nada en Francia que avancen por aquí pero tampoco avanzan al menos listo en tropas pero me da miedo esto me da mucho miedo porque la IA es muy tonta ya veremos a ver que sucede yo supongo que la IA tardará un poco pero se acabará dando cuenta del error que está cometiendo y se dará la vuelta quiero pensar eso porque si no la hemos liado vale muy bien wow ah no no vale que me he flipado me había parecido que esto era Mongolia pero no Mongolia está aquí pensaba que vale perdonad por el grito de todos modos estamos me sorprende estamos haciendo un avance muy bueno llevamos ya un mes de guerra y bueno la verdad es que estamos avanzando bien Vladivostok ha caído ya sí perfecto vale aquí estamos a punto de tomar esa provincia bien pues casi podríamos dejar por aquí el capítulo primer mes de guerra nos quedamos pues bueno con con unos buenos inicios de la guerra la verdad es que unos avances bastante buenos aún nos quedan por aquí bolsitas vamos a ver si si se eliminan no debían de tardar mucho en eliminarse y nada también nos quedamos con la preocupación de la IA de Alemania a ver que que ocurre a ver si se da cuenta y empieza a enviar tropas hacia atrás porque es que esto puede ser catastrófico como no no se dé cuenta es que le están librando ya a media Francia y es que además mientras Alemania es que no avanza ni siquiera ha perdido 15.000 hombres porque claro no está avanzando fijaos la Unión Soviética ya lleva un mes y es que ya ha perdido 350.000 hombres es una burrada bueno pues eso vamos a dejarlo por aquí continuaremos en el siguiente capítulo con la guerra ya veremos a ver que sucede estoy un poco preocupado por lo de Alemania más que nada y nada dejad un like si os ha gustado comentad cualquier cosa como siempre ya sabéis que siempre leo vuestros comentarios y os animo también a que si os ha gustado mucho la serie bueno el capítulo y también la serie pues ayudéis al canal compartiendo el vídeo para que pueda llegar así a más gente que siempre ayuda y nada más gracias por llegar hasta aquí nos vemos en la próxima chao Chau!